Hola Antonio, te agradezco la confianza que me das de hablar ante un auditorio tan grande. Me pides hablar sobre la confianza, que por cierto es un buen nombre para una compañía de seguros. Y hablando de seguros, viene al cuento explicar una historia real que ocurrió en Inglaterra hace unos años. Un matrimonio de clase hoguera, con ingresos justos, con un montón de deudas, entonces decide que ha encontrado la solución para sus problemas. Y piensa que desapareciendo de un marido, dándole por muerta al cabo de un tiempo, podrán cobrar de seguro de vida. En fin, sueños de la clase hoguera. Efectivamente, ponen el plan en marcha, el marido se encierra en una habitación, tapían la habitación para que no se pueda descubrir, y al cabo de unos cuantos años, término legal para considerar una persona desaparecida, reciben la indemnización. Pero claro, el problema es que el marido no puede aparecer, entonces deciden que el marido se lleva el dinero al Brasil, y allí empieza una nueva vida y llama a su mujer al cabo de un tiempo potencial. Y efectivamente, así lo hacen. El marido se lo lleva el Brasil, y allí empieza una nueva vida, pero también con una nueva mujer. Su esposa, que sigue en Inglaterra, deísimo tanto, se entera, y decide romper la confianza que habían establecido, y denuncia a su marido a la policía. Con lo cual, el marido, denunciado, una orden de extradición, los dos irán a la cárcel, y una confianza rota, en fin, después de mucho tiempo de sufrimiento y de estar escondido, se rompe. Creo que es un buen ejemplo de lo que es la confianza, algo que cuesta mucho construir, y que en un segundo puede desaparecer. Pues muchas gracias, y espero que os haya gustado la historia. Gracias.